Época de pretemporada, época de vender humo, época de tomar los resultados con pinzas porque no hay mayor pillo que un jefe de Fórmula 1. Durante este mágico periodo las escuderías suelen ir por dos caminos. Primero está el sandbagging, que es ir lento a propósito para no demostrar todo el potencial antes de la primera carrera. Y luego tenemos la glory running, que es una práctica sobre todo usada en las décadas anteriores a la era híbrida donde los equipos más humildes y endeudados corrían bajo el peso mínimo o con apenas combustible para quedarse con los mejores cronos y así conseguir pichones, digo auspiciadores, que mantuvieran todo el equipo funcionando. Pero sobre todo vender humo levantando expectativas poco realistas, así que ponte cómodo que hoy te presento a las mayores vendidas de humo en las pretemporadas de Fórmula 1. Por un tema de que las tablas de tiempo de las pretemporadas antiguas es bastante difícil de conseguir, vamos a saltar con nuestro primer caso directamente a la pretemporada de 1999. McLaren venía de titularse en pilotos y constructores, seguido bien de cerca por Ferrari, mientras que el resto de equipos se peleaban por los puestos de la media tabla. Al fondo de la parrilla se encontraba el equipo Prost, fundada por el mismísimo profesor Alan Prost, quien compró Ligier y se alió con Peugeot para continuar con la representación francesa en la categoría. Todo inició bastante bien con varios podios en el 97 donde usaron tanto el chasis como el motor que tenía Ligier. En el 98 construyeron su primer monoplace y les fue para la Berger quedando novenos en constructores con apenas un punto. Aquel año ya contaban con motor Peugeot y aunque Alan Prost tenía el visto bueno de todos los directivos de la marca de León, a último momento le cambiaron los términos de su contrato. Los motores que originalmente iba a recibir por 5 años de manera gratuita pasaban a costar varios millones de dólares en un contrato de 3 temporadas. Por ello le tocó vender un poco de humo en la pretemporada 99 para que la escuadra no colapsara y siguiera funcionando. Yarno Trulli se quedaría con el mejor crono de las pruebas realizadas durante febrero en el circuit de Barcelona. Ya en la temporada del equipo no le fue tan mal sobre todo en las clasificaciones, pero siempre terminaban pecheando en carrera. Salvándose de terminar últimos en constructores gracias a una milagrosa segunda posición de Yarno Trulli en Nürburgring. Pero donde el profesor encendió la máquina de humo con todo fue en la pretemporada 2001. El año 2000 fue bastante duro para el equipo, que a pesar de contar en sus filas con un veterano como Gianna Lezzi, que fue ex compañero del mismísimo Prost en Ferrari, y además de tener al reciente campeón de la Fórmula 3000 Nitt Haifel, lograron solo un punto quedándose sin los motores Peugeot para 2001, viéndose obligados a correr con unos motores Ferraris rebautizados a Acer por motivos de patrocinio. El equipo pendía de un hilo y todo indicaba que iban a colapsar, pero sorpresa sorpresa, era enero, eran las pruebas de pretemporada y en el circuito de Barcelona Gianna Lezzi marcaba el mejor crono por más de un segundo versus el Benetton de Fisichela y el Jordan de Trulli. Y digamos que es bastante sospechoso que el peor auto de la temporada termine sacándole un segundo al resto en el siguiente año. Y las sospechas se confirmaron cuando se supo que corrieron bajo el peso mínimo con apenas combustible para conseguir auspiciadores. Llegaría el primer gran premio del año en Australia y Ferrari se quedaría con un sólido 1-2 en clasificación, mientras que el Prost D'Alessi quedó décimo cuarto a casi tres segundos del alemán, mientras que Gaston Mazzacane quedó a cuatro. El equipo tenía un auto que era más fiable que el del 2000 pero que a duras penas entró en los puntos, y además jugaron a las silletas musicales toda la temporada con Mazzacane siendo reemplazado por Burti, quien fue reemplazado por Engie luego de lesionarse, mientras que Llezi tampoco se salvó y terminó reemplazado por Heinz Harald Frensen. Finalizaría novenos en constructores pero las deudas ya eran impagables y para el 2002 se declaró la bancarrota con Prost, declarando que fue un fracaso personal, pero además era un desastre completo para toda Francia, considerándolo como el mayor error de toda su vida. Arrows fue un equipo con una historia de perseverancia casi infinita, estuvieron varias décadas en la categoría pero nunca pudieron conseguir la anhelada victoria. La rozaron varias veces pero siempre algo se los impidió, siempre espectadores, nunca protagonistas. El 99 finalizaría novenos en constructores, solo superando Minervi a B.A.R. que tuvieron un año para el olvido. En la temporada 2000 Pedro de la Rosa y Joss Verstappen quedarían como los nuevos titulares pilotando el A21 que resultó ser un auto mucho más competitivo sobre todo para los estándares del equipo de la flechita. Y es que Pedro de la Rosa marcaría un crono de 1.19.633 el último día de las pruebas de pretemporada en Barcelona, rompiendo así el récord del circuito mientras que Joss marcó el tercer mejor crono. El A21 tenía un paquete aerodinámico bastante sólido y además era el auto con mayor velocidad punta de la parrilla. Pero eso no evitó que Pedro de la Rosa y Joss Verstappen terminaran en décima segunda y décima tercera posición en Australia durante la clasificación a casi dos segundos del poleman Mika Hakkinen. Habían ganado competitividad pero habían perdido muchísima fiabilidad. Pedro de la Rosa casi se anotó un podio milagroso en Alemania y en Austria pero terminó trompeando en el primer GP y rompiendo la caja de cambios en el segundo mientras que Joss Verstappen se comió a todo el mundo en Canadá pero terminó quinto aprovechando la velocidad punta suprema del auto en Monza para terminar en cuarta posición. Pero los múltiples retiro le dejaron séptimos en constructores con solo 7 puntos y aunque parecía que el equipo finalmente salía de su época más oscura terminaron colapsando en la temporada 2002 con todos sus bienes siendo adquiridos por el equipo Minardi. Toyota tuvo destacadas participaciones en el mundial de rally y de resistencia hasta que la marca nipona decidió descartar todos sus proyectos para saltar de lleno la categoría reina. Tenían un presupuesto casi infinito y con toda la experiencia conseguida en estas categorías parecía que iban a ser unos competidores decentes pero terminaron quemando billetes sin parar. De hecho hasta en eso fallaron porque Jaguar terminó quemando más dinero que ellos. Iniciaron su proyecto en 1999 construyendo un monoplaza que nunca llegó a competir porque era un prototipo para realizar todo tipo de pruebas y prepararse así lo mejor posible antes de su gran debut que llegó finalmente en la temporada 2002. Estas pruebas no sirvieron de mucho porque terminaron décimos en constructores solo superando al equipo Arrows quienes se habían retirado antes del fin de la temporada. Había que hacer cambios y por ello ficharon a Cristiano D'Amata quien había conseguido el campeonato de la Cham Car con un auto motorizado por Toyota además de fichar al ex VAR Oliver Panis. La renovada escuadra nipona llegaría a Barcelona y serían los únicos junto a los dominantes Ferraris de Chumager y Barrichello y al decente Renault de Fernando Alonso en marcar cronos bajo la barrera del 1-15 con Oliver Panis consiguiendo el tercer mejor crono de la pretemporada. Llegaría a Australia y Oliver Panis marcaría el quinto mejor crono demostrando más competitividad pero de nada le sirvió porque terminó retirándose por una falla mecánica. Tuvieron momentos brillantes como en Gran Bretaña donde aprovecharon un safety car y una estrategia magistral para ponerse en 1-2 pero no le sirvió de mucho porque ni siquiera consiguieron el podio. Además de que Panis logró clasificarse en Indenápolis en tercera posesión pero los retiros no le dejaron de perseguir mientras que Cristiano D'Amata terminaba todas las carreras pero siempre terminaba fuera de los puntos. Un esfuerzo casi titánico que los dejó con la friolera de 16 puntos en la amarga octava posición en constructores cuando en la pretemporada demostraron que tenían para más. 2005 fue una temporada con tres protagonistas Fernando Alonso, Kimi Raikkonen y Mijael Chumager. El trío encabezaba sus respectivos equipos sin saber que muy muy al fondo de la parrilla se encontraba un debutante que en el futuro se los iba a comer a todos. Estoy hablando de Red Bull ya que el equipo del Toro había adquirido Jaguar y de paso ficharon a David Kulhar para capitanear todo el equipo. Junto a él llegarían dos jóvenes talentos que tenían que pelearse por el segundo asiento, Cristian Chueco Klien y Toño Liuzzi. Los energizados no hicieron mucho ruido en la pretemporada a pesar de que DC marcó el mejor crono quedándose solo por debajo de las tres Ferraris. Pero cuando las Ferraris no viajaron a las pruebas en Valencia, Kulhar aprovechó para quedarse con la primerísima posición, mientras que Toño Liuzzi marcaría el cuarto mejor crono y bueno Klien digamos que tenía salud. Como debutantes habían hecho una pretemporada bastante decente y su primer gran premio también fue bastante bueno ya que consiguieron una cuarta y séptima posición. Pero su desempeño comenzó a decaer poco a poco y desde la mitad de año apenas consiguieron puntos. Y a pesar del gran inicio de año cerraron la temporada con 34 unidades en la séptima posición en un año donde demostraron un ritmo que al menos los iba a poner como contendientes a un podio. Mercedes se reintegró a la categoría la temporada 2010 logrando un par de podios durante la temporada que los dejó en una cómoda cuarta posición en constructores. Y cuando llegaron a la pretemporada de la temporada 2011, Nico Rosberg se quedaría con el mejor crono del tercer día. La última tanda de pruebas se iba a realizar originalmente en Bahrein pero por distintas protestas bastante serias se vieron obligados a cambiar todo el cronograma. Y no les quedó otra que volver a Barcelona para disputar la segunda tanda entre el 8 y el 12 de marzo. Red Bull y McLaren se mantuvieron sólidos en la punta hasta que otra vez en el tercer día aparecieron las flechas plateadas que superaron a todos. Y con un tiempo de 1.21.249, Michael Schumacher marcaría el mejor crono de toda la pretemporada en Montmeló. Con estos cronos parecía que Mercedes finalmente tenía un auto para competirle a los tres grandes del momento. Pero, 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 a pesar de tener un mejor auto que el del año anterior y de ser muchísimo más consistentes, no lograron un solo podio en toda la temporada. Fueron sin dudas el mejor equipo de la media tabla sacándole más del doble de puntos a su perseguidor Renault, pero no pudieron desafiar ni a Ferrari ni a McLaren ni a Red Bull, quienes los aplastaron en constructores en otro año donde fueron cuartos, con la diferencia de que esta vez habían demostrado tanto ritmo en la pretemporada que al menos se esperaba un podio de ellos. La flecha plateadas harían un fichaje gigantesco en 2013 cuando se hicieron con los servicios de Lewis Hamilton. El británico sumiría al que por entonces era su gran amigo Nico Rosberg con la única misión de tumbar a Red Bull. Y por otro lado estaba McLaren quien también tenía bastantes ganas de acabar con el reinado del toro. Llegaría la pretemporada y ambos equipos se quedaron con los mejores tiempos mientras que Red Bull hacía la legendaria jugada del sandbagging, haciéndoles creer que tenían chance alguna contra ellos. En Barcelona durante la segunda tanda de pruebas, luego de varios días en Jerez, Checo Pérez marcaría el mejor crono para McLaren. Mientras que al final de febrero e inicio de marzo, el Mercedes de Nico Rosberg se quedaría con el mejor crono junto con uno de Hamilton que se colaba al top 3, con Button siendo quinto para McLaren. En Australia Hamilton lo intentaría pero no pudo ante los dominantes Red Bull de Fettel y Weber mientras que los McLaren tuvieron una quali pésima ya que ni siquiera entraron al top 10. Aunque el que rió al último fue Kimi Raikkonen con su Lotus que se llevó la gloria en Albert Park. Los Mercedes demostrarían un ritmo endemoniado en clasificación llevándose siete polis, cinco de Hamilton y tres de Nico e incluso ganaron tres carreras, dos victorias de Nico y una de Hamilton en Hungría. Pero aún así no pudieron frenar a un Fettel que desde Bélgica no tuvo compasión con nadie y se llevó nueve victorias consecutivas para obtener su cuarto título mundial. Obviamente no podemos clasificar el año de Mercedes como un año malo o un fracaso ya que dieron bastante pelea y se establecieron como un nuevo equipo al que tener en cuenta. Pero a los que realmente no les fue nada bien fue a McLaren ya que el otro equipo plateado de la parrilla no logró una sola victoria y mucho menos un podio en toda la temporada. De hecho cayeron del top 3 quedando quintos en constructores iniciando así su gran debacle e incluso sufrieron en varias carreras para poder colarse a los puntos sumando solo 122 no llegando a ser ni la sombra de lo que habían demostrado en la pretemporada. En 2014 dio inicio a la era híbrida donde la categoría vivió su mayor cambio. Mercedes terminó dominando toda la temporada sin problemas pero McLaren volvió a prender la máquina de humo durante la pretemporada. Un jovencísimo Kevin Magnussen se quedaría con el asiento titular de McLaren luego del despido de Checo Pérez quien marcaría el mejor crono en la primera tanda de pruebas, sacándole casi medio segundo al Williams de Massa en Jerez. En Bahrain Mercedes volvería a tomar el liderato de los tiempos pero Magnussen y Button se mantuvieron a un ritmo bastante similar al de la flecha plateada. Llegaría el debut en Australia mientras Button terminó complicado en la undécima posición Kevin Magnussen demostró todo su potencial con una sólida P4 en quali. Nico Rosberg ganaría con calma mientras que Hamilton se retiraría en la segunda vuelta. Richardo quedaría descalificado luego de conseguir su podio y todo esto le abrió las dos posiciones del podio a Magnussen y Button, transformándose al danés en el anti Hülkenberg ya que logró su primer y único podio por el momento en su primer gran premio de debut. Y más les vale que hayan celebrado ese doble podio porque no consiguieron ninguno más en toda la temporada. McLaren sería apabullado por Ferrari, Williams, Red Bull y Mercedes logrando vencer por los pelos a Force India por la P5. Seguro pensaron que las cosas no podían ir a peor. Pobre de ellos que no sabían la que se le venía en 2015 cuando volvieron a unir fuerzas con Honda. Luego de no aparecer en los tops en Jerez, Lotus se colaría durante la tanda de pretemporada disputada en Barcelona con Roma y Cristian, siendo lo único capaz de vencer a un Mercedes mientras que Pastor Maldonado se quedó a nada de Nico Rosberg. Ya en Australia lograrían clasificarse en la media tabla, para luego no sobrevivir ni siquiera dos vueltas, ya que Maldonado terminó involucrado en un incidente en la salida y Grossian terminó sin motor. Ese año Maldonado terminó rompiendo todos los récords pero negativos, mientras que Grossian se echó el equipo al hombro finalizando séptimo en casi todos los grandes premios hasta que llegó el milagro en Bélgica, y gracias a un pinchazo de Vettel, pudo subir al único podio de la temporada de Lotus. Este resultado les ayudó muchísimo para superar a Toro Rosso y así finalizar sextos en constructores, pero se quedaron a años luz de los Mercedes que habían batido durante la pretemporada. Pero si existe un equipo que ha vendido más humo que nadie durante las pretemporadas es Ferrari. En 2016 el caballino lideró todos los días de la pretemporada demostrando que estaban para grandes cosas, bueno con la excepción de la tercera jornada que fue liderada por el Force India de Nico Hülkenberg. Obviamente los de Fossi estaban ilusionados y toda la maquinaria se encendió preparando a la gente para cantar el himno italiano sin parar durante toda la temporada. Pero tuvieron que quedarse con las ganas porque Mercedes ganó prácticamente todas las carreras con la excepción del Gran Premio de España donde se aniquilaron mutuamente y de Malasia donde Max volvió a aprovechar la caída de Mercedes. El año de Ferrari tampoco es que haya sido malo ya que Vettel estuvo bastante sólido a inicio de temporada consiguiendo cinco segundas posiciones y tres terceras posiciones. Pero desde Gran Bretaña, la carrera número 10 del calendario hasta Abu Dhabi, la 21, solo consiguieron dos míseros podios, todo para un total de 398 puntos que los dejó terceros en constructores, con Red Bull segundo y Mercedes como los grandes protagonistas. Un calco de lo que ocurriría en 2017 donde Kimi Raikkonen se quedaría con el mejor crono de toda la pretemporada para el caballino. Ferrari eso sí arrancó el año con muchísima más competitividad ya que Vettel ganaría y lideró gran parte de la primera mitad de año el campeonato mundial. Pero otra vez se fueron desinflando poco a poco y Hamilton finalmente superó al alemán en la mismísima casa de los tifosi en Monza, pechándola en ambos campeonatos. En 2018 se repitió el escenario con el caballino marcando el ritmo de las dos fases de la pretemporada, con Vettel marcando el récord absoluto. El alemán se quedaría con las dos primeras victorias de la temporada pero luego Hamilton despertó y le ganó los grandes premios de Azerbaiyán y de España. El dúo estuvo intercambiando el liderato de la temporada hasta que llegó el ingrato gran premio de Alemania donde ocurrió el desastre. Vettel terminó fuera de carrera al comerse las barreras durante un periodo de safety car en su propia casa frente a sus propios fanáticos, lo que terminó rompiéndolo mentalmente. Lograría dos victorias más pero no le sirvieron de nada ante las ocho victorias que consiguió Lewis Hamilton para cerrar la temporada con otro campeonato más mientras que Ferrari volvía a pecharla quedando subcampeón en constructores. No podían ser tan salados como para volver a caer los trucos de Mercedes en 2019 pero lo volvieron a hacer y es por eso que ser fan del caballino es sufrir más que nadie. 2019 fue la pretemporada donde se mostraron más sólidos e incluso muchos medios ya publicaban que Ferrari iba a ganar el título caminando. Hasta Hamilton salió a dar declaraciones de que estaba bastante preocupado por el gran dominio que se venía de Ferrari, pero nada más lejos de la verdad. Mercedes demostró desde el primer gran premio que estaban cinco pasos por encima del resto. Valtteri Bottas se llevaría la primera victoria del año dándole pelea a Hamilton por el título mundial hasta el cuarto GP. Desde ahí Hamilton no miró atrás, tomó el liderato y dominó toda la temporada. Ferrari mientras tanto era superado por Red Bull y les tomó hasta el gran premio de Bélgica la décima tercera carrera de la temporada para conseguir su primera victoria en manos de Charles Leclerc, repitiendo victoria en Monza donde terminó bautizado como El Predestinato con Fettel anotándose la tercera victoria consecutiva del caballo loco en Singapur. El problema es que Ferrari consiguió esta victoria de manera bastante polémica, ya que digamos que su motor no cumplía mucho las normas. ¿Cuáles te preguntarás? Pues nunca vamos a saber por qué Ferrari arregló todo esto entre cuatro paredes con la FIA confesando todos sus pecados a cambio de que ni la prensa ni los otros equipos se enteraran de qué le habían hecho al motor. Leclerc terminaría superando a Fettel por la cuarta posición en el campeonato de pilotos mientras que Ferrari se volvía a quedar con otro subcampeonato en constructores para ya en 2020 ser superados en la pretemporada por Mercedes cuando ya no escondieron tanto su ritmo porque para ese punto lo que estaba viviendo Ferrari era una tortura psicológica. Ya para terminar y como leve paréntesis un añadido de 2023 donde si bien Max y Checo se quedaron con los mejores cronos Joe marcaría el récord durante el segundo día de las pruebas para Alfa Romeo mientras que un año antes fue Pierre Gasly con su Alfa Tauri que se llevó el segundo día con el mejor tiempo con un auto que terminó penúltimo en constructores. ¿Y tú recuerdas alguna vendida de humo de pretemporada que no haya mencionado? Como siempre te invito a dejar tus aportes en la caja de comentarios. Si el vídeo te gustó agradecería bastante que dejaras un like pero sobre todo que te suscribieras para que finalmente lleguemos a 100.000 suscriptores. Le mando un grandísimo saludo a todas las personas bellas que están saliendo en pantalla que son miembros del canal y que permite que el contenido pueda continuar. Ya sin nada más que agregar como siempre soy Spectrox te mando un grandísimo saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.